Tengo que averiguar qué es lo que esconde Sharon en ese cofre. ¡No lo abras, Luna! Te dije que no lo abrieras. Seguro esconde algo sobre su pasado en ese cuarto y eso me va a ayudar a entender qué pasó. ¿Qué onda con Luna? ¿Todo bien? Todo bien. Hoy la invité a tomar un helado y pasamos una tarde muy linda. Mi plan era vender uno de los cuadros para pagarles a ustedes y el otro guardarlo en el baúl del auto de los valentes para inculparlos a ellos. Pero cambié de idea. Vamos a poner los dos cuadros en el auto de los valentes. Yo tengo la llave del cofre. ¿Y sabes por qué me la guardé? Porque Sharon, Victoria, Vanessa, como quiera llamarse. Si no nos pagan lo que corresponde, se va a tener que olvidar de ese cofre. Amigos del patín, publicó un nuevo enuncio de un casting y buscan patrinadores para una película. Lo siento mucho, pero yo no voy a estar. En los últimos días lo estuve pensando mucho y necesito buscar otro lugar a donde vivir. Así que hoy a la tarde me voy de la mansión. ¿Qué?